No quiero seguir. Llevo dos días sin dormir. No hacen más que insultarme. ¿Y eso qué más da? ¡Continúa con la saga! ¡Realismo! ¡Realismo! Dicen que me tengo que leer los libros, pero si me los leí antes de que nacieran. Tú no sabes leer. Y además estamos hablando de películas. ¡Haz los errores ya! ¡Realismo! ¡Realismo! Hola amigos del canal Random. Nos habéis pedido que continuemos con la saga y así será. Hoy hablaremos de... El Señor de los Anillos. Las dos torres. Versión extendida. ¡Dentro vídeo! Comenzamos con una escena de la primera película, en la que Gandalf se enfrenta al Barrog y termina cayendo con él. Si no visteis nuestro vídeo de la Comunidad del Anillo... ¡Idá vedlo ahora! ¡Corred insensatos! La escena la han reciclado, incluido el error donde Gandalf se agarra a un saliente que no existía segundos antes. Además, no sé para qué le sirven esas gigantescas alas si este engendro no vuela. Mientras siguen cayendo, vemos que este pegote CGI que es Gandalf tiene la espada en la mano derecha y luego en la izquierda. En resumen, se despierta Frodo, que tiene pesadillas por los errores. Sam y Frodo saben que Gollum les observa y le tienden una trampa, así que llegan a un acuerdo con él para que les guíe a Mordor. Antes de atrapar a Gollum pudimos observar que el anillo es un tanto caprichoso, y que sale y se esconde dentro de la camisa de Frodo en varias ocasiones. Los Urujai descubren que los están siguiendo, ya que detectan el olor de la carne humana. Han detectado el olor de Aragorn, pero no del elfo ni del enano. Ya sabemos quién de los tres necesita un buen baño. ¡Mugoroso! Total, que Pippin se arranca el broche y lo deja caer para que le sirva a sus amigos como pista. ¿El broche no era para cerrar la capa? ¿Por qué no se le cae? Saruman pone en marcha su plan y decide aniquilar a sus enemigos, enviando parte de sus tropas a Rohan. Eomer se encuentra a Theodred medio muerto y se lo lleva en caballo, pero no sabemos si se le cayó por el camino, ya que ahora tiene heridas en la cabeza que antes no tenía. Llega la noche y tanto los Urujai como los orcos necesitan descansar, pero estos últimos tienen hambre y proponen comerse a los hobbys, los cuales se escabullen. Mientras tanto, llegan los jinetes de Rohan, y Pippin se mancha la cara con sangre, la cual desaparece y vuelve a aparecer. Mery también tiene sangre en la cara. El problema es que invierte en la imagen y ahora la herida la tiene al otro lado. Y aquí llega uno de los errores más legendarios de la historia del cine. Pippin va gateando con las manos atadas. De repente se ve descubierto por un caballo y las manos están desatadas, para luego rodar y volver a tenerlas atadas de nuevo. ¡Santa madre de Dios, pero cómo nadie vio eso! Aragorn y compañía se encuentran con los jinetes desterrados de Rohan, y les preguntan por los hobbits, pero les dicen que no queda nadie vivo y que quemaron los cuerpos. Yo no sé qué clase de rastreadores sois, pero te agachas para buscar el rastro y no ves el humo. Mientras hablan con los jinetes, vemos que de nuevo invierten la imagen. No sé, serán cosas de Peter Jackson. Total, que siguen el rastro de los hobbits, y se topan con el bosque de Fangorn. ¿Tampoco lo habías visto como al humo? ¡Cegato! Merry y Pippin se internan en el bosque huyendo de un orco, pero cuando Merry está a punto de morir aparece un ent que aplasta el calvo malvado. En esta escena volvemos a ver el problema de las imágenes invertidas, sobre todo con la herida de Merry y su broche. El ent confunde a los hobbits con orcos, ya que no es muy listo. Será por el serrín de la cabeza, así que los lleva ante el mago blanco. Gollum guía a los hobbits a través de una ciénaga, pero Frodo no hace caso de sus indicaciones y tiene que ser rescatado. El camino a través de la ciénaga es largo, así que se detienen para comer y Sam tiene tanta hambre que vemos que al cambio de plano solo le queda una migaja de pan. ¡Que venga alguien del catering y le dé unas patatinas a este chaval, hombre! Aragorn, Legolas y Ginly acuden a enfrentarse a Saruman, pero resultó ser Gandalf, el cual les explica cómo derrotó al Barrog y que ahora es Gandalf el Blanco. A Gandalf el Blanco parece que no le bastaba con su batamanta, ya que vemos que ahora lleva la capa y el broche que le dieron los elfos y que hace un rato no tenía. Aquí volvemos a tener un error muy frecuente en esta película, la imagen invertida. Desconozco si lo hicieron así para corregir las posiciones de los actores o para que lleguemos a los 10 minutos en este vídeo. Gandalf le dice a Aragorn que Sauron le teme y que sus planes inmediatos son acabar con Rohan. Cuando Aragorn se dirige hacia Gandalf tiene el bastón frente a él, pero de repente lo tiene a su izquierda. Las puertas de Mordor se abren y Sam, al intentar bajar, cae por la ladera llamando la atención de un par de soldados. Así que Frodo consigue taparse con la capa élfica y los soldados solamente ven una roca. Al marcharse de allí, Frodo levanta la capa y ayuda a Sam a levantarse. ¡Pero vuelve a estar enterrado! ¡Realismo! Que por cierto, que alguien me explique cómo es posible que cayéndote por una cuesta te entierras hasta el cuello. ¡Que alguien me lo explique de verdad! Gandalf y compañía llegan a Edoras para liberar a Zeoden del hechizo por el cual lo posee Saruman. Al entrar en la sala, vemos que Gandalf lleva la vara como le da la gana. Aquí la lleva hacia arriba, ahora hacia abajo, de nuevo hacia arriba, y otra vez abajo. Y cuando está frente a Zeoden, vemos que la agarra de forma distinta en cada plano. Tras un rejuvenecimiento express, preparan el funeral de su hijo y el rey se derrumba emocionalmente. ¡Que no te enteras, pinporra! No llora por eso, sino porque está harto de ver a Gandalf equivocarse una y otra vez con el bastón. ¡Le está dando la vara! Zeoden abandona a Edoras y se dirige con su pueblo al abismo de Helm, lugar en el que se refugiarán mientras Gandalf llega con refuerzos. Pero Grima advierte a Saruman, el cual da la orden de que envíen a los huargos para interceptarlos. Aunque vemos que tiene el mismo síndrome de bastón que Gandalf. Pero tranquilos, ya no mostraremos más errores de bastones, porque luego la gente dice que eso no son errores. ¡Claro que sí, campeón! ¡Error es que tú tengas acceso a internet! Frodo y Sam continúan su travesía para llegar a un camino secreto que conoce Gollum, por el cual podrán entrar en Mordor sin ser vistos. Y mientras observan a los olifantes, presencian una emboscada en la que los confunden como enemigos, ya que les parece sospechoso que la capa de Sam aparezca extendida al cambio de plano. Mientras el pueblo de Edoras se dirige al abismo de Helm, sufren el ataque de los huargos y pierden a Aragorn tras caer por un desfiladero. ¡Vaya! ¡Qué original! Lo mismo que le pasó a Gandalf con el Balrog. Ahora solo falta que vuelva también vestido de blanco. Durante la lucha, en Legolas de plástico se carga un huargo, y cuando va a matar al orco, vemos que está en otro sitio. Aragorn corre para avisar al rey, pero vemos que en el siguiente plano cambian muchas cosas. Aragorn cae con su espada en la mano, pero al levantarse tiene un cuchillo y la espada se ha envainado sola. Los hobbys cuentan que tienen una misión secreta y que Boromir iba con ellos, así que Faramir comienza a recordar la última vez que lo vio. Los hermanos están de celebración y se toman unas copichuelas, pero cuando Boromir abraza a su padre, ya no tiene la copa, la cual está aquí muy bien puesta, para que no se desperdicie nada. ¡Borrachuzo! ¡Que te estás gastando en copas el dinero de la universidad de tus hijos! Frodo atrae a Gollum para que lo atrapen los hombres de Faramir, y este lo hace confesar. Ahora sabe que los hobbys llevan el anillo de poder. Sam le dice a Frodo que use el anillo para escapar, pero aparece Faramir que los encuentra en un lugar distinto. ¡¿Cuántas diferencias veis aquí?! ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Están en el mismo escenario, pero los han cambiado de lugar y todo el atrezo es diferente, menos esta cuerda. ¡Ah! Y para rizar el rizo, Sam estaba a la izquierda, y ahora a la derecha. Aragorn sigue vivo y acude al abismo de Hel, avisando al rey que se acerca un ejército de unos 10.000 enemigos y que necesitan enviar emisarios para pedir ayuda. El rey, que es bastante cabezón, responde que nadie les va a ayudar y que morirán valientemente si es necesario. Vamos, tú lo que quieres es salir en los libros de historia de la Tierra Media. Así que reúnen un ejército con ancianos y niños, mientras vemos que a Orlando Bloom se le ha olvidado ponerse las lentillas azules. ¡Error épico! Llega un regimiento de elfos para ayudar en la batalla del abismo de Hel, pero aún así las posibilidades de victoria son muy bajas. La batalla nos deja muchas cosas, como por ejemplo este extra que mira a cámara. Las flechas infinitas de Légolas, que además cambian de forma y color cuando dispara al que lleva la antorcha olímpica. Tras ver que matan al elfo rubio de las cejas negras, Aragorn se tira con la escalerilla, pero al doble se le ha olvidado la espada. El enemigo consigue abrir una brecha en el muro. Al mismo tiempo están a punto de destrozar el portón con un ariete, así que intentan reforzarlo. Quizás hubiera sido mejor reforzarlo antes, o dejar alguna barricada con estacas para que no pudieran acercarse. En fin, que resulta que hay una puerta trasera por donde salen Aragorn y Gimli para ganar tiempo mientras refuerzan el portón. Donde vemos que a este Urujai le cambia el color del brazo o tiene complejo de camaleón. Total, que el rey ordena la retirada, y mientras se repliegan, vemos a un Urujai chocarse con Légolas y no pasa nada. ¿Tan amigos? Al amanecer, en un intento desesperado, el rey junto a Aragorn, Légolas y unos cuantos soldados salen del abismo de Helm, coincidiendo con la llegada de Gandalf y los jinetes de Rohan. Mientras tanto, los Sent atacan a Saruman y consiguen apagar la forja al romper el dique. Los Hobbits aprovechan para tirar piedras a los orcos, aunque no sabemos de dónde las sacan. Que yo sepa, las piedras no crecen en los árboles. Y que alguien me explique cómo un medio metro de estos puede romperle la cabeza a un tío con un casco de hierro. Por favor, que alguien me lo explique. Al final, los Urujai huyen y los matan los árboles. Faramir libera los Hobbits y Golun les guía hacia la tercera película. Y Merry se lleva una botella de vino que se convierte en una manzana. Como dicen los haters del canal, ¡todo eso lo hizo un mago! ¡Fin! ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Yasun! ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Los Vengadores! ¡No, señor Frago! ¡No se una! Y luego dicen que Sam Valentín. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si no conocías el canal, ¡suscríbete ahora! ¡Que es gratis! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!